...delito de extorsión que lastima tanto a la sociedad, dos comentarios fundamentales. El primero, urgir a las autoridades responsables del control de las cárceles en nuestro país, de los centros penitenciarios, a que garanticen la eficacia de los bloqueos de los teléfonos celulares. Basta ya de extorsiones desde los centros penitenciarios. Y en segundo lugar, reiterarle a la sociedad civil que lo que hay que hacer es escuchar, colgar y llamar al 088 para tener ayuda profesional. No sobre reaccionar, pero tampoco minimizar. Es definitivamente inaceptable que no sea eficaz el bloqueo de los teléfonos celulares de quienes están presos en las cárceles de México. Es inaceptable que desde las cárceles de México se extorsione a mexicanas y a mexicanos. Nuestro llamado es a que las autoridades garanticen que no salen llamadas de celulares de las cárceles. Y segundo, invitar a los ciudadanos a que escuchen, cuelguen y llamen al 088 para pedir ayuda. Diputados, no confundimos coordinación con subordinación. Esta Cámara de Diputados sí se coordina con el Ejecutivo, pero esta Cámara de Diputados no se subordina al Ejecutivo. Y esta Cámara de Diputados ha cumplido y seguirá cumpliendo con su deber de procesar las grandes reformas que el país necesita. Tan solo en este periodo de sesiones hemos ya aprobado la reforma financiera, la reforma educativa. Estamos ahora discutiendo el paquete económico, lo relativo a ingresos, a egresos. Vendrá una gran discusión en materia de reforma política electoral y muy probablemente cerremos incluso el periodo con la discusión de la reforma energética. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo. El llamado, como también cabe el llamado del Legislativo hacia el Ejecutivo en distintos temas, como lo hacemos ordinariamente en la aprobación de los puntos de acuerdo. Cabe el llamado, pero reiteramos, nuestra disposición es sí a la coordinación, no a la subordinación y sí a seguir cumpliendo con nuestro deber, como hasta ahora lo hemos hecho. De impunidad en nuestro país, la ley se debe cumplir y por supuesto que debe haber despidos en los casos que así lo ordena la ley. Uno, porque lo establece la legislación, segundo, porque es un derecho superior el de las niñas y el de los niños, y tercero, porque el país necesita a las maestras y a los maestros dando clases y preparando a las nuevas generaciones. Por supuesto que se debe aplicar la ley y por supuesto que sí se deben aplicar los despidos, basta ya de impunidad. Es un derecho superior el de las niñas y niños, el que los maestros se presenten a dar clases, nuestra solidaridad con los padres de familia que lo están padeciendo directamente y además de cortísimo plazo, y convencidos de que lo que el país necesita es que los maestros estén en las aulas y no en las calles. Basta ya de impunidad, debe aplicarse la ley. Entonces, por supuesto, a lo que ocurra en las próximas horas, sabemos que nuestro vecino del norte se está abocando a procurar resolver este problema. No es un asunto menor, pero estaremos atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Cuando decimos basta de impunidad, también nos referimos a que en estos desastres que ha sufrido nuestro país se aplique la ley. Basta de impunidad respecto de quienes otorgaron usos de sueldo y permitieron que las personas vivieran donde no era adecuado. Basta de impunidad también en el caso de las licencias de construcción que se otorgaron y que hoy han tenido trágicas consecuencias. Basta de impunidad en todas las obras públicas en las que no se cumplieron las especificaciones y que hoy han quedado completamente destruidas. Y por supuesto basta de impunidad en los casos en que no hubiera habido las alertas de manera temprana. En todos estos casos debe haber una investigación y se deben deslindar responsabilidades. Nosotros no estamos personalizando. Lo que estamos diciendo es debe haber un análisis a fondo y se deben deslindar responsabilidades. Porque es evidente que algunos no cumplieron con su responsabilidad en alguna parte de este proceso. Puede ser el supuesto de licencias de construcción, de cambios de uso de suelo, de construcción de obras públicas o de las propias alertas. Nuestra primera responsabilidad como servidores públicos es cumplir con la ley. Así lo hemos hecho y así lo debemos seguir haciendo todos. Y quien no cumpla la ley debe atenerse a las consecuencias. Gracias.